Vamos a tratar este tema que nos tiene muy preocupados de los trabajadores de los pozos en Empagua. Para eso nos acompaña el ingeniero, perdón, licenciado Daniel Grajea, Ricardo de Daniel Grajea. Tú sos inspector general del Ministerio de Trabajo. ¿Y te acompaña? El licenciado, señor exdiputado. Mucho gusto. Mire, licenciado, quiero que me saque de una duda antes de iniciar esto. Hay varios trabajadores de Empagua que ponen denuncias en Empagua y no caminan. Y me han mandado a preguntar que esas denuncias no caminan porque usted es primo o tiene alguna relación de parentesco con la señora Evelyn Grajea, quien es la directora de Recursos Humanos. ¿Tiene usted un parentesco con ella? Ningún parentesco. ¿Con quien sea en la Municipalidad de Recursos Humanos, Evelyn Grajea, no? No. O sea, vecino, usted puede estar de acuerdo, puede estar tranquilo de que sí se hace un trabajo y que no existe esa relación porque sí me lo han preguntado e independientemente de que tenga uno un parentesco. No, eso a veces puede afectar, pero no necesariamente el profesionalismo de uno. Aquí lo que habla por uno es el resultado de sus trabajos, pero por eso es que le damos seguimiento a este tema, licenciado Grajea, porque a mí me parece una desfachatez de pies a cabeza. Íbamos midiendo los tiempos, que a veces no son los que uno quisiera, pero ¿qué ha pasado o qué resultados han tenido las inspecciones que usted han hecho a esta empresa que le da servicios a Empagua? Gracias, señor diputado. ¿Cuál es el resultado que generamos un operativo y necesariamente los visitas a los centros de trabajo? Usarnos el micrófono, por favor, diga así. Sí, como lo digo. Porque aquí hay muchos. Ajá, gracias. Sí. Fueron ocho centros de trabajo licitados, pozos como tal, y los resultados... Ocho de cuarenta y pico que hay, ¿verdad? Sí, es un proceso en el cual estamos, y el resultado es que estos centros de trabajo no cumplen con las prevenciones realizadas por los inspectores de trabajo. O sea, esos ocho no cumplen con las condiciones, ¿qué? ¿como para dormir ahí, estarse ahí todo el día, o qué no cumplen? En salud y seguridad ocupacional y en documentación obrero patronal. Ya. En general, no hay ningún cumplimiento por parte de este empleado. Ajá. ¿Qué más han encontrado? Esto lo que genera es la imposición de una sanción por medio de una resolución que emana del despacho del empleado departamental. Ajá. ¿Eso ya se puso? Aún no, porque está pendiente de hacer una nueva visita para verificar el incumplimiento de salud y seguridad ocupacional. Ahora mismo vamos en la fase de la verificación de documentación obrero personal. ¿Qué verifican en esa documentación o en qué consiste eso? Sí, lo que se verificó fue documentación propiamente, contratos individuales de trabajo, establecimos de que el empleador no los tiene, planillas del seguro social, no están todos los trabajadores afiliados al seguro social, no puso a la vista planillas de salarios, las constancias de pago de vacaciones, goce de vacaciones. Ajá. Es decir, la documentación obrero patronal es la que este empleador no ha cumplido. No la tiene, a pesar de que ya le dieron el tiempo para entregarla, no la pudo entregarla. Es correcto, no la puso a la vista del inspector de trabajo que iba a cabo. Ajá. ¿Y los salarios? Se verificó que no paga el salario mínimo. Tampoco paga el salario mínimo. O sea, eso ya lo tienen ustedes documentado. Es correcto. Igual la jornada laboral no está ajustada de derecho. Bueno, nosotros el 29 de noviembre empezó este tema, incluso aquí nos preocupó mucho porque encontramos que estaban incluso contratando venezolanos, porque no es tan fácil, quien te aguante 30 días metidos en estos lugares, y agarrabas a un venezolano indocumentado, pues, para estas empresas tener un trabajador así, lo que andan buscando, pues, semi-esclavo. Ustedes nos acompañaron ahí y empiezan esto, incluso aquí está personal de la Contraloría porque denunciamos ese contrato. Luego, el 26 de enero, le dimos seguimiento a la denuncia colocada para conocer los resultados de la inspección. Este 26 de enero es donde ustedes van y piden documentación, no hay, y le dan tiempo a la empresa para que entregue documentación. Ahí vamos el 26 de enero. Es correcto. Los resultados de la primera inspección se verificaron que sí existía incumplimiento en algunas de las discusiones expuestas, de las cuales el 26 de diciembre del 2022 presentaron en este informe. La empresa dijo que un contador externo manejaba la información, por lo tanto, ustedes programaron una segunda inspección para revisar la documentación solicitada. En esta segunda inspección es donde la que nos usted está contando hoy, que no se encontró nada. Así es, de documentación obrero patronal. Y falta hacer una reinspección para verificar salud y seguridad ocupacional. Ya, una reinspección. O sea, en esta ya se confirma que no tenían planillas, que no pagan Ix, que no pagan nada. ¿Qué es un desastre? ¿Ya se impuso alguna sanción o todavía no? Hay que cerrar el procedimiento en la segunda visita de salud y seguridad ocupacional. No tenían lista de documentos de planillas, lo que usted ya nos explicó. Según la empresa, los contratos no han sido registrados en el MINTRAF porque siguen agregando trabajadores, pero no tienen ninguno de los que estaban ahí. Tampoco pagaban Ix, y la infracción va por incumplimiento de las normas de trabajo. Ahí va esto. Nosotros, inspector, fuimos el primero de marzo a hacer una nueva inspección. Esta ya no fue... Estos trabajadores de los pozos deben de reportarse aquí al tanque de la zona 8, donde reportan cada hora flujos de agua y problemas. Entonces, nosotros fuimos ahí para ver si estaban llamando cada hora, porque justamente ese día, primero de marzo, ya habían suspendido. Ya no querían pasar información porque no les habían pagado. Ya les debían tres quincenas. Bueno, debido a la falta de pago, pues ya la habíamos confirmado ese día. Y ahí le enviamos nuevamente a usted un oficio explicándole esta problemática, y que no le pagaban a los trabajadores. ¿Qué hicieron luego de recibir este oficio? Se genera la verificación de las prevenciones relacionadas al salario. Y es ahí en donde se dan por incumplidas. Y fueron a verificar y si era cierto que no habían pagado. Es correcto. O sea, confirman que no se les está pagando al día a estas personas. Así es. Y ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Qué van a hacer? Porque esta empresa sigue teniendo ahí a la gente engañada, semi-esclavizada. Claro. Y en Pagua parece que no le importa. Lo procedente es realizar la visita de verificación para establecer las condiciones de salud y seguridad ocupacional. Es decir, nosotros ya fuimos a los pozos, verificamos que las condiciones no son las adecuadas, se fijan prevenciones, el plazo está abierto y hace falta ir a realizar esta última verificación. Pero, vea, inspector, esto para la empresa y para Empagua, que son personas que firmaron este contrato, entiendo yo, pensando en la corrupción y no en las leyes. Pero, si los empleados se siguen quejando, lo que va a pasar es que los van a despedir y contratan otros. Entonces, tristemente en Guatemala la falta de empleo hace que por dos mil quetzales, dos mil quinientos, pues muchas personas digan que sí. Sobre todo con ese engaño de que van a entrar a trabajar en una empresa supuestamente grande, como Empagua, que pues es otro, está subcontratado. Pero esa falta de empleo hace que lleguen ahí y digan, bueno, por dos mil, dos mil quinientos, le hago ganas. Entonces los trabajadores están asustados de que despidan a ellos y metan a otros. Y dentro de más rota el personal, que los tengan ahí dos meses, y no genera compromiso de contratos, no genera compromiso de Ix, y sigue la picardía. Sigue Empagua pagándole a este, pasando este la mordida, y todo a costillas de los trabajadores. ¿Qué más se puede hacer desde el Ministerio de Trabajo? Dado de que todo pinta justamente como un acto, un contrato corrupto, pero donde ustedes tienen que ver más que en eso es un contrato corrupto que, ¿cómo le digo yo? La forma de sacarle más corrupción, o sea, más grande el monto de la corrupción, es justamente, digamos, pagándole menos a los trabajadores, violando más leyes laborales, e incluso estar sacando y metiendo gente cada dos meses. Diputado, si me permite, si ahora mismo se generan despidos, la inspección verifica esto como una represalia. Esto genera a constatar una falta en ese sentido, y por ende la imposición de una nueva sanción. Este centro de trabajo está en seguimiento muy de cerca por parte de la Inspección General de Trabajo, y estamos haciendo todas las diligencias que la ley... ¿Pero qué nueva sanción sería? Es que a veces... O sea, ¿cómo va a comprobar la sanción de que se fue un trabajador? Por nuestras visitas periódicas, ese es lo medular acá, ¿verdad? Porque estamos haciendo visitas periódicas en todos los centros de trabajo. Ahora iniciamos con ocho, pero tenemos el seguimiento propiamente en este centro de trabajo. Yo voy entendiendo un poco lo complicado que es hacer inspecciones y sancionar, y en el fondo me parece que así debe de ser, porque debe haber un debido proceso, y si no se vuelve una cacería espantosa de brujas, ¿verdad? Entonces tiene que haber un proceso, tiene que haber oportunidades y eso. Pero vea, inspector, esta misma empresa que trabaja para Empagua, para la Municipalidad de Guatemala, es la misma en la cual se murió un trabajador en la zona 11, que se cayó de un pozo porque no habían medidas de seguridad, no pagaba Ix. Entonces, la familia quedó totalmente desprotegida. Entonces, es como un patrón, ¿verdad? O sea, esta empresa está ganando más de la cuenta a costillas de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que sabiendo toda la corrupción, la maldad de estas personas, no podamos frenarlos? Sí. O nos tome tanto tiempo, se tendrá que morir otra persona que trabaja en esta empresa. En ese accidente de trabajo como tal, también lo atendimos. ¿Cuál? ¿El de zona 11? Sí, ese fue un expediente que abrimos de emergencia. ¿El que se cayó en el pozo? Sí, correcto. Y verificamos el pago de las prestaciones por morte. ¿Y pagaron? Lo tenemos documentado. Está en esa fase todavía. ¿Pero qué prestaciones por morte? Para los beneficiarios, para la familia. ¿Cuáles son esas? Solo pues para que la gente sepa. Yo no sabía que existían prestaciones por morte. Por morte. Sería cónyuge. ¿Pero qué se le tiene que pagar? Lo que le debe al trabajador. Indemización y prestaciones laborales. Indemización y, pues, si le dían su parte proporcional de bono 14, de la guinaldo, de la quincena. Y también se verifica la responsabilidad patronal por el accidente laboral como tal. O sea, habría un expediente de seguridad ocupacional. Es correcto, sí. Porque si usted va a dar una vuelta ahí, que se me había olvidado. O sea, no sé si mandamos una nota de eso, pero se me había olvidado el seguimiento. Esos tienen ocho meses esas, como donde se detiene la gente que sube y baja, ¿verdad? O sea, no sé cómo se llaman las estructuras o de madera. Estructuras de madera que están afuera del pozo. O sea, llevan más de ocho meses. O más de un año. Y se pasaron el invierno ahí. O sea, toda esa madera, nosotros la pudimos daría hasta podrida. Es más, me cuenta una señora, lo puse en el video porque me contó una señora, que un día dejaron a un trabajador ahí abajo. Y el trabajador gritaba. Y la señora como que asustada de que venían voces del subsuelo. Y cuando se dan cuenta, habían dejado a un trabajador ahí. Bueno, esa misma empresa sigue haciendo eso. Súmele que a un trabajador de esta empresa, de Kirios, lo mataron en un pozo. Lo mató un guardia de la PM. Y bueno, ahí no se ha esclarecido bien la responsabilidad, pero también tiene que ver por los horarios y las malas prácticas. Pero bueno, la pregunta, inspector, ¿qué viene ahora? ¿Cómo frenamos? Yo entiendo que hay procesos. Yo entiendo que a pesar de que yo esté convencido de la culpabilidad y de la corrupción entre Empagua y esta empresa que hay, a mi juicio, corrupción, entiendo que hay procesos y que aunque usted y yo estemos convencidos, pues tienen derecho de defensa y de llevar un proceso. ¿Qué viene ahora? Usted puede pedir que este contrato se cancele o mandar un informe en Empagua diciendo no cumple las funciones mínimas. Por lo tanto, hay que cancelarlo y háganlo bien en la próxima. ¿Qué más viene de parte suya? Por supuesto, dentro del marco de la ley, ¿verdad, inspector? Claro. En el marco de nuestra competencia, esa acción no es pertinente de Inspección General de Trabajo. Nosotros velamos por el cumplimiento de la normativa laboral vigente del país y precisamente en estas tareas que hemos desarrollado de inspección. Lo que hacemos son visitas cuantas sean necesarias y la imposición de sanciones cuantas sean necesarias. Pero, inspector, hay un tema ahí que el contrato de Empagua con esta empresa dice que debe cumplir con todas las normativas de la Inspección General de Trabajo. Ese es un requisito en el contrato. O sea, mire, yo lo voy a contratar a usted, usted consiga a los trabajadores, trátelos como quiera, pero el mínimo es lo que dicen las leyes laborales de Guatemala. No el máximo, el máximo, denle lo que quiera, pero el mínimo es eso. ¿Quién es el responsable de decir si ese mínimo se está cumpliendo o no? ¿Ustedes o no? ¿Cómo lo veo? Sí, comprendo muy bien. Efectivamente, la Inspección General de Trabajo la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente del país. Si hay un cumplimiento, pues, por medio de los inspectores de trabajo se verifica el cumplimiento como tal. Solidariamente puede haber alguna responsabilidad y eso va a ser parte de nuestro análisis posterior y a la hora de la imposición de las sanciones. Demos que usted va en su línea de trabajo contra la empresa, pero aquí hay una colusión perversa entre la empresa y Empagua. ¿Cómo podemos hacer para que quede claro que esta empresa no cumple los requisitos laborales? Esta y cualquier otra, porque esta es una línea nueva, veo yo, de investigación que tiene muchos beneficiarios. El primero, el Ix, porque vía este tipo de contratos se salta en el Ix y ya nadie paga Ix. No solo el gobierno no le paga el Ix, sino que eran los contratos. Los, como le digo, las personas que están contratando con dinero del gobierno tampoco pagan Ix. Otros beneficiados son los mismos trabajadores. Y, por supuesto, subir la barrera de que trabajan en el Estado, pues tiene ciertas ventajas. Pero hay un contrato que dice que debe de tener el mínimo. Usted nos ha dicho y se ha demostrado, digamos, usted ha demostrado que lo que nosotros hemos planteado o investigado es correcto. ¿A quién le corresponde ahora decirle a Empagua que no cumple? Porque si le digo yo, que ya se lo mandé a decir, estos pícaros de Empagua me ignoran. Bueno, por supuesto, los veré yo de demandar, pero ¿por qué usted no puede mandar una nota diciendo que está enterado de ese contrato y que no cumple con el mínimo? Sí. Esto va a ser para nuestro análisis al momento de realizar las resoluciones de imposición de multa. ¿Pero ya lo tiene en el mapa? Sí, por supuesto. ¿En la línea de trabajo? Es correcto, así es. Porque vea que hay una gran, o sea, no solo es para este, sino para, vemos, de cuántos contratos de construcción, pues, que tienen con el Estado. Porque tampoco se vale andar haciendo esas cosas, ese tipo de contratos, sabiendo que no van a cumplir. Bueno, yo le voy a mandar a pedir, inspector, un informe sobre qué podemos hacer al respecto a esa cláusula. Porque vea que hay otra cláusula que a mí me parece vital, no sé si ya la vio, pero salgamos de este tema, digamos, propiamente de los poseros y vamos al que se murió. Que se cayó del pozo y falleció. Fíjese que la cláusula del contrato decía que deben de tener un seguro de vida. Pues, porque se entiende que es riesgoso el trabajo. Entonces, hay que tener un seguro de vida para esta persona. Por supuesto, en pago a no le haber exigido nada y no es de tener la póliza vigente. ¿No es eso también responsabilidad de la inspección? En cuanto a la verificación, sí. O sea, ustedes pueden verificar y, digamos, obviamente, que haya seguro y que le paguen a los papás o a los esposos o a los beneficiarios. Ahora, en el marco de nuestra competencia, nos regimos por el decreto número 2379, que regula lo relacionado a las prestaciones post-mortem. Y, efectivamente, si en el contrato está la cláusula, va a ser objeto también de nuestro análisis. Pero, digamos que todos los contratos para arriba, obviamente, entiendo que ustedes van al mínimo. Y de estos contratos, pues, van generando algunas cuestiones adicionales al mínimo. Es decir, este seguro de vida no excluye el pago post-mortem que usted está diciendo, las prestaciones post-mortem. Esto es más. Claro. Pero esos contratos de más, o sea, por arriba del techo, ¿ustedes los supervisan? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Toda vez haya una contratación, verificamos que ese cumplimiento sea. Ya. Bueno, ¿y si no lo cumplen? El inspector de trabajo lo declara por incumplido. Y eso generamos la imposición de una sanción. Bueno, pero ¿por qué no de algo más? No sé si me explico. Por ejemplo, una sanción para la empresa, va a no tener el seguro. Pero le va a pagar 500 quetzales. Pero ¿y la indemnización del señor? ¿Para qué tiene derecho? Y pelearlo en un juzgado. Ah, por supuesto, también es objeto de nuestra verificación. No, el pago de las prestaciones post-mortem. No, pero esa es una prestación adicional que uno pagó. Esa ya no es la post-mortem. No sé si me explico. O sea, usted vaya y dice, mire, sí tenía un contrato, tenía este seguro, y era de 100.000 quetzales. No lo tenía libre, o sea, no lo tenía vigente. Vale, le voy a poner una multa. Pero eso tiene dos acciones adicionales a mi entender. Una, a empagua, digamos, que ¿por qué no verificó que tuviera seguro vigente? Pues, sanción para ellos o denuncia. Y la otra, esos 100.000 quetzales, en derecho le corresponden a esta persona. Que estos no tengan seguro, problema de ellos. Pero esa empresa le debería pagar 100.000. Y la gente no sabe. Digamos, pues, muchos no sabemos esto, porque, pues, primero Dios, no nos pase. Pero, pero no tienen que tener ustedes como esa asesoría para las familias. Sí, por supuesto. Y ayudarlos a ir a los juzgados y acompañarlos. Totalmente, es objeto de nuestra verificación. Bueno. Inspector, le voy a mandar a pedir entonces esos dos temas. Primero, ¿qué vamos a hacer con ese contrato fraudulento de empagua? Y segundo, con esa cláusula de seguro de vida para esta persona que falleció. ¿Ustedes ya fueron a verificar el contrato de la zona 11 también, de los colectores de la zona 11? ¿Y el contrato? ¿Dónde se murió la persona? Sí, por supuesto. Pero de todos los pozos. Sí. Ahora entiendo que dejaron de trabajar y dejaron ahí tirado. Se fueron muriendo. Hay tres pozos aledaños ahí al lugar. Por lo menos, sí. Sin ninguna medida de seguridad. Y se hizo ya un recorrido. Bueno, le agradezco mucho, Inspector, aquí platicando sobre nuevas líneas de trabajo. Y entendemos que el proceso sea lento, pero va avanzando. Y sobre la normativa, vamos a ver qué más se nos ocurre del despacho con el apoyo de los inspectores y las autoridades correspondientes para ir emitiendo las sanciones y los procesos. Vea usted qué importante es ir generando esto y que algún día estas empresas que hayan tenido problemas con el ministerio, con Hacienda o con cualquiera, ya no puedan participar de las licitaciones de la obra pública. Porque vea usted cómo se repite el patrón de malos comportamientos. Entonces, es que el que es pícaro, es pícaro. Y como dice el dicho, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Entonces, sí hay que ir generando algunas normativas. Pero, Inspector, una vez más, le agradezco su trabajo y que sigamos avanzando en estos casos. Gracias por venir. Gracias por venir.